Hola mi gente de Youtube, soy un nuevo amigo, soy Robert Ernesto, hoy vamos a ver primero mi nombre escrito por Santana y por ahora voy a dejar mi cuenta que es Santana, hoy la voy a contar, a mostrar mi casa en el Minecraft así que la voy a dar ahora mismo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video